Compadrito, a las nalgonas dos melín dieciséis Andando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos, todos, todos a bailar Y bailando amanecimos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir, y así no más, ay, y así no más Un pasito delante y otro para atrás Y así no más, ay, y así no más Un pasito delante y otro para atrás Tani, 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 t El que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la alcona, pa' que baile con el flanco Y si la besan la boca, le pongan un taconazo, tacona, tacona No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir, y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás, y así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Taneta, 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 taneta Taneta, 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 taneta Taneta, 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 taneta Vamos a verlo, señor, refiro ¡Agua! ¡Agua! Le da la luz por un 16, compadre todo Ha, 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 ha